Bienvenidos a este vídeo, donde estudiaremos el ciclo lítico o de infección de un virus. ¡Vamos allá! Como ya conocemos, los virus no requieren ni materia ni energía, porque no realizan funciones de relación ni de nutrición. Tan solo necesitan el sistema enzimático de la célula para obtener copias de sí mismo. El ciclo lítico podemos definirlo como el conjunto de procesos que ocurren desde que el virus penetra en la célula huésped hasta que las copias de nuevos virus salen fuera de ella, es decir, el ciclo infeccioso del virus. En el ciclo lítico, cada etapa es diferente según el virus, pero podemos distinguir cinco etapas clave. Absorción, penetración, multiplicación, ensamblaje y liberación. Primeramente, veremos las generalidades de cómo se realizan para unos virus y otros, y finalizaremos centrándonos en el bacteriófago T4. En la absorción, se establece el contacto entre la cápsida del virión y la superficie de la célula diana mediante receptores específicos de AMLO. Esto hace que cada virus infecte un tipo celular específico. Por ejemplo, el de SIDA infecta ciertos linfocitos, el de hepatitis reconoce e infecta las células hepáticas del hígado, etc. Si comparamos entre distintos tipos de virus, existen varios mecanismos de entrada según sean o no virus envueltos. Si son virus desnudos, los receptores que detectan qué célula ha de parasitar se encuentran directamente en la cápside. Si están envueltos, las espículas del virus reconocen los sitios de unión o receptores de membrana de la célula y se unen a ella para entrar en la célula por endocitosis. En la fase de penetración, el virus se introduce en el citoplasma celular. Puede ocurrir de varias formas. O entra el virus completo mediante endocitosis, o solo su ácido nucleico por un mecanismo de inyección a través de la membrana celular. Y algunas proteínas acompañantes, como suele hacer los bacteriófagos dejando la cápsida en el exterior. Vamos a ver estos ejemplos. En el primero vemos como el virus envuelto, al unirse con los receptores celulares, provoca que se cree una vesícula de endocitosis pasando el virus completo, con su envoltura incluida, hacia el interior de la célula. En el siguiente caso, vemos otra posibilidad. Como también en virus envueltos, se produce la fusión de membranas de la envoltura y la célula. Y se libera la núcleo cápside en el interior celular. Los virus desnudos también pueden pasar al citoplasma por endocitosis. Los virus que han entrado por endocitosis llegan hasta el lugar de replicación. Y se libera su material genético para comenzar el proceso. Se dirigen al núcleo celular e insertan su genoma dentro de la maquinaria de la célula para hacer copias de su material genético y de sus proteínas de la cápside. Como vemos en las imágenes, según el tipo de virus, pueden entrar al núcleo de una forma u otra. En la multiplicación, el virus desaparece como tal entidad y difícilmente puede ser observado al microscopio electrónico. Por ello, se le llama fase de eclipse, ya que han perdido las envueltas y su material genético se integra con el de la célula. El virus utiliza ahora los mecanismos de la célula para replicar, transcribir y traducir su información genética, sacando miles de copias de su genoma y dirigiendo la síntesis de nuevas proteínas víricas. También produce factores de inhibición para detener el metabolismo de la célula. Existen dos procesos, uno en el que el virus realiza cientos de copias de su ADN o ARN, según lo que contenga, y que serán ensamblados dentro de la núcleo cápside. Y otro en el que se transcribe la información genética del virus a ARN mensajero viral. Para que en el citoplasma se produzcan las proteínas para elaborar tanto los capsómeros como las enzimas que necesite el virus. El ensamblaje o modulación consiste en la inserción de las copias del ácido nucleico del virus dentro de las cápsidas formando las nucleo cápsides. Como vemos en las imágenes, tanto las copias del material genético como de las cápsides están disponibles para ser ensambladas. A su vez, también parte de las proteínas codificadas por el virus pueden pasar a la membrana celular. Cuando el virus, si es de tipo envuelto, salga por exocitosis, las llevará consigo en su envueltura. Algunos virus pasan por el retículo endoplasmático, adquiriendo sus glicoproteínas específicas. Y pasan al apagado de Golgi para envolverse de una vesícula de exocitosis. Liberación, en la que los nuevos virus salen de la célula por rotura o lisis total de la célula, debido a la acción de enzimas llamadas endolisinas. O bien, creando vesículas de exocitosis que no matan a la célula pero pueden debilitarla. Salen miles de copias de virus que ya tienen la capacidad inmediata de infectar a más células. En esta animación, podemos ver como un virus desnudo sale de la célula a través de la membrana, rompiéndola y destruyendo la célula. En virus que salen por exocitosis, la vesícula que envuelve al virus se fusiona con la membrana celular, liberando al virus en el exterior. También existe la posibilidad que la nucleocáside no tenga vesícula de exocitosis y al acercarse a la membrana celular salga llevándose con él parte de dicha membrana debilitando o destruyendo finalmente a la célula. Después de ver las particularidades según los tipos de virus, vamos a ver qué tienen en común con el ciclo lítico de un fago. Primeramente, os presento al bacteriófago T4, que infecta Ascherichia coli. Es un virus con ADN bicatenario lineal y puede codificar hasta 289 clases de proteínas. Pertenece al grupo T, que incluye también los enterobacteriófagos T2 y T6. Su estructura es la siguiente. Tiene una cabeza o cápsida icosadérica donde protege el genoma, un cuello y una cola que termina en una placa basal con espículas para anclarse a la pared bacteriana. El fago, en su ciclo lítico, realiza las mismas fases que el resto de virus, con ciertas peculiaridades que vamos a ver. En la absorción, el fago se une a la pared bacteriana gracias a sus espículas. El ADN entra a la célula por inyección, dejando toda la estructura proteica en el exterior. El virus aprovecha la maquinaria de la célula para replicarse y traducir sus proteínas. En la etapa de asamblaje se unen las cápsides con las colas y las espinas y se introduce una copia del ADN en el interior. El virus se libera rompiendo la estructura de la célula y lisándola. Como vemos, es un ciclo muy parecido al de otros virus que hemos estudiado. Y hasta aquí este vídeo sobre el ciclo lítico. Te invito a ver el siguiente vídeo del ciclo lisogénico para comparar el proceso. Recuerda que tienes más recursos en la página web de Aprendo en Casa de la región de Murcia. No te los pierdas. Recuerda que tienes más recursos en la página web de Aprendo en Casa de la región.